El director de esta noche son Moncho Armendariz, por No tengas miedo Enrique Urbizu, por No habrá paz para los malvados Quique Maillo, por Eva Mateo Gil, por Black Zone sin destino Y Woody Allen, por Midnight in Parks ¿Qué español tiene? Y la medalla es para Enrique Urbizu, por No habrá paz para los malvados Recibe la medalla Enrique Urbizu Buenas noches Muchas gracias al CEC No solo por esta noche, sino por la labor continuada De apoyo a nuestro cine Quiero dar las gracias a los productores A Telecinco Cinema y a La Zona Por la oportunidad y la fe de rodar la película Y quiero compartirlo con Paloma Con Unax, con Juanjo Y con mi hermano del alma, Michel Batamide Muchas gracias Aplausos 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 Aplausos